El campeonato santiagueño de karting convoca a distintos pilotos del NOA en cada fecha y nosotros esta vez conocemos a Bruno Galindo ¿Siempre venís a competir en Santiago? Es el primer año que compito en Santiago, es la tercera fecha que estoy yo si bien es la cuarta en Santiago, pero no pude por cuestiones personales venir a la anterior Bueno, en esta categoría, ¿cómo te sentís? ¿Cuántos son los competidores? La verdad no sé bien cuántos están en Cripto ahora, pero las carreras anteriores eran más o menos 12 pilotos Me siento bastante cómodo y estoy contento con el rendimiento del karting Cuesta mucho el viajar, ir y volver, teniendo en cuenta que vivís en Tucumán pero ¿con cuánto tiempo de preparación o de anticipación venís en cada fecha? Sí, la verdad es que hay que acomodarse bastante con el tema del horario, el trabajo, familia y estudio pero por lo general tratamos de venir entre una y dos semanas, una y dos días a la semana ¿Cuánto tiempo de entrenamiento se lleva previo a una competencia? Por lo general tratamos de tener fácil tres entrenamientos antes de la fecha Los diez días antes tratamos de poner todo a punto para hoy probar algunas modificaciones del chasis y ver algunas curvas que quizás tenemos más problemas que en otras El entrenamiento se hace por un lado en la pista y por otro lado también en la parte física Sí, en la parte física siempre es bueno tener un poco de gimnasio, bicicleta Más que nada por el aire, uno se cansa pero después con el tiempo uno viene a girar y eso mismo te da un buen rendimiento ¿También hay que tener en cuenta la alimentación? Sí, bastante, quizás acá no se note mucho porque siempre después hay asado y uno come hamburguesas pero sí, uno se trata de cuidar un poco por lo menos durante el mes O sea que el tercer tiempo es bastante bueno Sí, es bastante bueno, sí, sí, sí ¿Entre todo el equipo se hace el asadito después? Sí, sí, siempre hay algunos tucumanos que vienen en otras categorías o con la gente que conocemos acá en Santiago siempre uno comparte y se divierte porque para eso venimos Continuamos conociendo a pilotos que participan en el campeonato santiagueño de karting Esta vez Mariano Cruz nos cuenta sus sensaciones ¿Qué están haciendo los chicos ahí? Bueno, han tenido unos problemas así que están solucionando la parte, la dirección del karting y bueno, están haciendo para que mejore un poquito, ¿no? Haya un poquito más rápido en la pista Exactamente, ¿y cómo te fue a vos? ¿Cómo te está yendo? Bien, he vuelto después de una fecha que no corría y hace bastante entonces me estoy incorporando al karting y bueno, nada, intentando agarrar a la pista que está un poquito sucia pero bien, dentro de todo bien, va muy bien, así que bueno, esperamos tener un buen resultado al final del día ¿Hace cuánto tiempo que estás compitiendo? Y hace un año, un año y medio ¿Cuál fue la competencia más difícil para vos o la mejor? La más difícil, la primera La primera cuando recién empezaba tenía un karting no muy bueno y bueno me tocó largar el último y sin experiencia, sin ninguna práctica y he terminado como he podido, pero para mí esa ha sido la más difícil ¿Y la mejor? La última No, perdón La del año pasado, la última del año pasado Esa ha sido la mejor, la que ha sido de noche ¿Por qué? ¿Algo especial? ¿Estuvo la familia? Sí, aparte de estar la familia, ha sido una buena carrera una competencia sana he terminado, no primero, segundo pero ha sido muy buena, muy competitiva y bueno, me ha gustado mucho además el clima que acompañaba, la gente ahí en la tribuna muy lindo, todo muy lindo Sí, fue una fecha muy especial al ser de noche también pero acompañó muchísimo al público Así es, acompaña mucho la verdad que está bueno que vengan a ver y como que te aliento un poquito más y bueno, está muy bueno Y llegamos al final del programa espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros queremos agradecer al Museo del Automóvil por habernos recibido en este lugar tan hermoso que atesora los mejores recuerdos de la historia del automovilismo Nos volvemos a encontrar la próxima semana aquí, en El Podio, por el 14 de ti ¡Chao!